Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Ranked después de mucho tiempo, cosa que no había grabado, no porque no jugara, bueno, sí, había dejado de jugar un tiempo también, Ranked en particular, pero también es porque, bueno, el internet de repente no me apañaba tanto en cuarentena y porque, bueno, todos los niñitos en casita, pues, como que bajó el nivel de una forma muy asquerosa, más de lo que ya era. Cuando uno piensa, ¿no puede bajar más el nivel? ¡No! ¡Que trolleemos más! Dicen. Es como, no, imposible, pero bueno. Bueno, voy con Caitlyn esta vez, con Caitlyn recién salía de la piscina. Estoy... Voy con Barrera porque tengo un bursteo aquí y en combo Leona-Kaiza me puede gastar mucho. Y bueno, la Lilla que... Que de repente no se entre la ulti... No, no, yo no estoy bien familiarizado con sus habilidades, pero puede meter harto. Harto CC y harto de todo. ¡Ay, por qué lo estoy! Mierda. Nada más decir que si se laggea mucho esto, pues, bueno, voy a tener que sacar la replay nomás y de ahí... Hay una ayuda extra... Y nada, pues, voy a tener que sacar la replay nomás. Que eso es lo otro. Que de repente se me pega un poco al grabar, quizá. Bueno, la técnica con Caitlyn ya se la saben, supongo que es... Usar las pasillas para bokear. No es nada más especial que eso. Tener cuidado que la Leona se me tire como... Como animal encima. Como Leona. Caliente, caliente. Aquí va que ya va a avanzar más la línea. Sería absurdo. O sea, más... Más de lo que ya va a avanzar sola. Y aquí... Claro que no voy a escatimar en usar la pasilla para pegarle a un Minion. Tampoco es que... Que si no no voy a farmear nada. Voy a farmear demasiado lento. Por ejemplo, aquí puedo esperar un poquito. No me metí. Te metí dos buenas. Por... Por insolente. En general me gusta ir con sobre la marcha con Caitlyn. Pero como aquí quería... Oh, mierda. No me subí la W. Bueno, por... Me ha de servir ahora contra la Leona. Listo. Un poquito de daño ahí. Esperemos que regrese la línea hacia nuestro lugar. Un par de doble cohetes. Mira, justo se gastó mi War. Pongo otro. Perfecto. Está buscando a la Leona. ¡Me estás buscando, Leonita! A ver. ¿Y para qué me apuro? ¿Para qué me apure? Se acerca, se acerca, la que se acerca, no se acerca. Y... ¿No me pegó? ¿Me pegó o no me pegó? Sabes que no me fijé. Estaba más preocupado de... De matar al... Con la pasiva al Minion que otra cosa. Igual te puedo pegar con este. ¿Y qué tanto? ¿Tú crees que te va a perder solo con la pasiva, eh? Ahora sí, sube estabilidad. ¡Ah! ¡No le pegué de nuevo mis clicks dos veces! Puta, ¿qué me está pasando? Perdí tres Minions, weón. Estúpidamente. ¡Ea! Oh, no puedes alejarme. Me hacía que me mató la Kaisa, weón. ¡Ah, hay cuatro! Chucha, pensé que eran tres. Fuck it. ¡Mierda! ¿Eran cuatro? ¿Qué putada? Espérate. No sé, no me voy a pegar. Compran ni una, weá. Eh... Ah. Bueno. Yo había visto tres. No, pensé que eran cuatro. Dije con razón. Y encima gasté todo. Gasté Flash. Gasté Barrera. Gasté la Poción. Me intenté alejar y no pude. No, fue horrible. Bueno, se quería asegurar Duracón, está claro. No saco nada con ir para allá. Conoce el largo brazo. No le... No, no, no. No, no. Lo pate sin pegarle en la vacía. Está bueno Bueno Ahí me recuperé un poquito del desastre anterior Mira No hay ward No hay ward Aquí Quiero un poco más rápido Un poquito más rápido Para meter la presión y zumba En esta cantidad de minions ¿Cómo no vamos a poder sacar una plaquita? De hecho No sé Bueno, se da una segunda Sí, puede ser No tengo nada de minions Las esposas de Coluche Las tengo en casa ¡Fuck it! La 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 Se estará haciendo letalidad a esa Kaisa Ah no Se va a hacer maramure Que ahora Algunos están dando Haciendo la La will esa que implica letalidad La letalidad no te sirve Si vas mal Siempre he pensado lo mismo Si ya lleva Si fuera 5-0 a Kaisa A lo mejor le convendría Pero tiene Casi el mismo puntaje Me va ganando en asistencia Toma Toma Bien La 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 ¿Qué tal un huevo? Si, fueron a sacar otra cosa Puede que nos venga el jungla 56 min y un minuto 10, que poco Bien poco Loquísimo, mínimo unos 60, 65, 70 Estaba ahí la leona Ahí está ¿Tú crees que soy tonto? ¿Crees que no voy a darme cuenta que te escondiste? Le esquivo Te gaste el agua de habilidad Ya, bueno No lo alcance Para eso quería la barrera Para aguantar ese combo Bueno y también la ulti Lani Que de repente me puede pegar un boosteo de mierda Ah, 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 ah Lani está pushando, Lani está pushando Y el jungla de ellos ¿Quién es el puto jungla de ellos? La lilla no sé dónde está No importa, me voy a una plaquita De hecho De hecho incluso puedo meter una cuba ahí Está bien, eh Ya vámonos, vámonos Tengo las herramientas necesarias Vienen por la leona Vienen por la leona Yo me voy O sea, vienen por la Hana Que torretería, ¿no? Ah, aquí La Niko va súper bien Eh, aquí voy a comprar esto nomás Metámole nomás Tuti Vamos a investigar ¿Cómo van los dragones? Ah, queda un minuto y tanto pa' el Conoce el largo brazo de la justicia El revestimiento de torretas caerá pronto No alcanzan ni a juntar una placa, güey Bueno, sobre un lado es bueno pa' nosotros ¿Qué tal un nuevo? Un muerto sin aliado ¡Ah! 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 Caliente, caliente Oh.... esta la ley Van a querer Van a querer agarrarnos Oh está laggeando visión no, no yo te iba a flashear o no tenía el flash ya no importa de verdad que tenía el flash en un minuto y tanto que estoy pensando le ha tenido la gu pero bueno no sé si era una kill así apurada va a abreviar estaba medio laggeado no, estoy enciendo el racón no, no se alcanzo a llevar estoy quedando no, es hoy día la web vale, vámonos la leona se tiene que hacer un trabajo para la casa viene otra aliada así que ahí listo podríamos rotar porque claro, la Kai'Sa con la otra nos van a puchear la torreta pero podríamos puchear igual, o sea, rotar ¿La Kai'Sa no ha llegado? no ha llegado vamos a ir por acá a ver qué pasa en realidad es que aquí está más puchado que ya si, mejor voy a boots Kai'Sa se fue la segura creo que no alcanzo no alcanzo no alcanzo no no, queda otra línea pero si no fue para ir a justo yo me voy te lo siento te dejo botar la gana se escapa no se escapa no jajajajaja jajajajajaja puto la wea dije no se escapa no sé que chuchis fuera así nada que ver que puta weón k energy jajajaja jajaja kai'Sa kai'Sa pfff ¿Ahora qué harás? ¿Qué harás ahora? A ver... Si se comió a esa hueá, le se fue ligado Lola y la Nico se... ¿Dónde se cargó a la Nico? Ay, murió igual Se mataron mutuamente Ahí Ya Bueno Bueno, bueno, bueno Buenísimo, bueno Bueno, bueno, bueno Buenísimo, bueno Creo que ya no ocuparé esto Me falta el espacio Va a salir otro dragón Vamos corriendo para allá No hay ninguna parte donde voy a farmear fijo Te enseño un truco de magia A Cerecia Ah, acá hubiese sido bueno Pero, en fin Me justo estaba poniendo para... Que feo como fallé Pensé que hice a mover más Por eso No la veo, no la veo No la veo Maldición La pendeja, la pendeja No la veo Pero como No C be 1990 Puta la hueá Da la hueá La niñita dios mío No, 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 no. Igual le pegó harto. Mía, mientras tanto esta Kaiza está haciendo lo suyo. están persiguiendo mucho una buena porque aquí en agua no pero mientras esto se compensa con lo que pasa acá listo harta fioran top últimamente está jugando harto parece de nuevo pero todavía no veo un campeón usa un youtuber bueno que juegue con fiora todavía porque un tiempo hace como un año quería saber que no sé por qué will se usaban y todo esto pero parece que no le daba mucha bola ya voy a ir a bot creo que avancen más está armando la secución y siguen peleando porque si ya está la niña de esta falta uno ahí aca esa no sé dónde estará a defender ahí mientras Listo Vámonos Esa torreta está me está que cae Pero me conviene darme la vuelta larga Me parece porque no hay visión entre medio No sé si puedo agarrar esto de acá Está el cangrejín, aquí está Listo Si sea bueno ir por esta weona Que esta buena cacha que si estamos juntos No tiran la ulti a los dos Esto ahora te ha quitado un poco de mierda De veras No 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 tan feliz está esta mierda, puede haber flasheado también pero no alcancé bueno si cuanto va a nivel 13 voy en 12 va sacando tiene guinzo tiene velocidad de ataque más que daño no me ha cachado que tenía tanto por cuchar me conviene pero tendría que hacerme bailarín para aguantarle más pero como tengo él la barrera voy a comprarme esto ahora no se los mataron a los dos por lo menos ahora pero no mataron a la kaisa ya no importa ahí mataron a nico parece que la kaisa es la única que da feed ahora la lia también me quedaba uno tengo las herramientas necesarias te agarraron te agarraron igual le sacamos el dragón putos objetivos men, objetivos nos van a venir por aquí por allá de la puerta y andamos acá lo al me decías zozhen waxx ah, ¿quién pu.. Toma puta Mierda Tenían que ir a la caballería Uy, y lo pueden haber puchado Y prefieren matarnos, cachai que son putos igual Ya, filo Oh, no, 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 no En realidad es imitarra Tengo una habilidad más Para aguantar todo el CC Estoy comiendo un CC de mierda Ya Bueno, variamos los carros a la Kaisa Eso fue importante porque era 10-3 Bueno, en qué momento se nos descarriló No sé Pero bueno Aquí viene Aquí viene ¡Ayú miren! ¡No! No me hagas nada así, lo que sé. ¿Puedes venir con Chutumare? ¡Chao! Ah, fueron a ser varón. Jejeje. Obvio. Obvio, están ahí. Obvio, está diciendo. Bueno, entonces voy a aprovechar de pucheta. Acá abajo, abajo, abajo. ¿Viste? Jejeje. ¿Qué es uno? Eso soy adivino. Capaz que no venga nada. Si. Por Anga o por Mangaveste. Ahí cae. Sustió en efecto la estampa. Voy a haber seguido muchos, no en realidad, pero no se quisieron ir por ahí, parece. Me falta, me falta... Oro de maldición. Vamos. ¡Come on! Ah, mira. Yo creo que nos van a ir por acá. Sentido... Ahí voy a Ledafioga, tratando de puchar bots. Si, ahí está. Tenía que hacerme un corta curaciones, no? Vamos a investigar. Es que el problema es que... No veo... Estoy en mi brajo de vida... ¿Tengo un raid? What? ¿Una pucha armada? Wow Ah, ese último dragón ¿Por qué va con esa vida? Ah No, no va a nacer, no va a nacer El último no, el tercero Se resetea Tienen todo guardiado ¿Será que no nos tienen más vigilados? Sonríe, estamos grabando Ah, el... Se botaba inhibidor Me fueron corriendo a este weón Ya Tanto maleante Ni tampoco tiempo Fueron corriendo a Blamey Bueno Mira, lo importante es que igual estamos tratando de hacer un objetivo de una forma u otra Luego hay 5-5 Tanto maleante ¿Quién me puedo hacer en este minuto tan crucial? LOL Me llegó... Una W, ¿cierto? La documenta Más saliendo Y así Tengo que steal Deregrating. No era la auténtica Nico No puedo, estamos muy... Estamos muy... Mucho daño Mucho daño Mucho CC, mucho daño Listo, termináis Pero ¿Por qué se mete así contra cuatro? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa weona? ¿Por qué se mete contra...? Bueno, ese es un más weón que le sigue Ya cagamos nomás Queda nomás ver cómo rompen el Nexus Con un puntaje infernal 666 Terminamos esta partida LOL ¡Mira eso! ¿Luinio? No, no creo Voy a romper todo primero Y esa anita hasta que se muere No, si la cabeza lo rompe todo Un 2x3 y vino la leona No, hoy se siente detenido Je, pero bueno Bueno Fue una buena partida a pesar de todo Me sale reconectar Pumben No le ha pasado alguna vez Que dice reconectar En vez de... No sé vos Ahí Ahí Corre que te pillo 2 No sé No sé No sé Por darle a alguien Perdí 16 puntos Wow Estuvo... Estuvo buena esta partida Yo no sé en qué momento La Kaisa se ferió tanto Pensé que la Ligia estaba dando muchos problemas también Bueno, miren el puntaje del mid 2x7 El puntaje de Lani tampoco era bueno Ya los top 9... Los mid no eran muy bien Después nuestro... Ah no, para aquí era la Niko Ah no, la Niko barrió el piso con Lani Bueno, eso por ahí a entenderse a simple vista Pero eso se le compensa con lo de la Fioga Mmm... Pero la Fioga no se ferió tanto Se ferió el jungla De haber sido... Mmm... No vi la partida Pero me huele a que la Ligia Eh... De Vergan quedaba harto en top Ahí debe andar la cosa Y nosotros en qué momento Vamos a ver Yo tenía 6, 10... Ah, igual podría ser ahí Pero... No sé No me di ni cuenta cuando se ferió la... La... La Kai'Sa No me di ni cuenta Bueno... Esta fue la partida de hoy Mira... 57 y 57 Son... 100... Estoy parejito con la victoria y la derrota en Ranked Jejeje... Ya... Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Tienes la memoria enngulo La Porra normalmente .. 424.. Un a